Y... ¿Qué más hicimos? ¡Ay, esto es móvil! ¡Mobre mía! ¡Qué manera! Perdón, eh, perdón Hicimos el molde, súper importante, el molde de mi chichi ¿Qué te gusta hacer cuando no estás trabajando? Hacer deporte, me gusta también salir y divertirme con los amigos, o si puedo ir a la playa, comer por ahí ¿Cuál es tu comida favorita? Patatas fritas con huevo y jamón serrano ¿Cuál es tu icono de la moda? Me gusta Mochino, Versace ¿Quién es tu estrella pop favorita? Selena Gomez ¿Y cómo te preparas antes de una escena? Pues lo primero, la ducha, depilarme, ponerme aceite y desfoliarme bien la cara y... ¿Y mentalmente? ¿Y mentalmente? ¿Y mentalmente? ¿Qué te gusta hacer antes? Mentalmente, nada O sea, me gusta desconectar, estar sola con mi pensamiento, que nadie me hable Concentración, mi mundo, mi burbuja ¿Cuál es el rol más complicado o retador que has tenido en una escena? Hacer una escena con regla, fiebre y con base de paracetamol y un pepeno ¿Tu próxima peli con quién te gustaría trabajar? Con Danidi ¿Y con quién te gusta trabajar más? Con Alberto Blanco, es uno de mis actores favoritos ¿Hay algo que quieras hacer que no hayas hecho aún? Una escena dentro de un barco, que nosotros no la he hecho, por cierto ¿Costaría ser marinero o capitana? Capitana, allá de todo ¿Cómo encuentras un balance entre tu vida personal y tu vida profesional? Yo, mi vida personal, soy una persona muy tranquila Apolonia es Apolonia Es delante de cámara Es un personaje Pero... Y luego Samantha, pues ya... Eso me lo dejo para mí ¿Cómo fue tu primera experiencia? Mi primera experiencia Pues la verdad que muy agradable Me llevo un muy buen recuerdo Y además un 14 de febrero en San Valentín ¿Qué te ha enseñado de trabajar en la industria del cine para adultos? Me ha enseñado todo La sexualidad Toda mi sexualidad A relacionarme con diferentes tipos de gente Me ha hecho madurar Y... 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 Ponerte los pies sobre la tierra De... Que... Que... Muchas cosas Me ha enseñado muchísimo Muchísimo Sobre todo mi sexualidad He descubierto mi sexualidad poco a poco Y es lo que más contenta estoy Que estaba muy cerrada Y he descubierto un mundo... Ese mundo nuevo, ¿no? Sexual Me encanta Si... Si... Si la industria... Si la industria en cine para adultos podría enseñarle algo a la sociedad ¿Qué crees que sería? Pues que... Tanto chicos como chicas... Somos iguales para todo Sexualmente A los dos nos gusta... Todo ¿Qué crees que sea la diferencia entre el sexo en la vida real y el sexo en cine para adultos? Pues... El sexo en cine para adultos es más ficcionado es... Son fantasías Y... Son fantasías que ahí pues las hacemos realidad Pero luego la vida personal mejor no lo intentes en casa ¿Y qué le dirías a alguien que va a mirar una película porno por primera vez? Pues que... Coja... Bien de lubricante Y disfrute... Del momento En 50 años ¿Cómo te gustaría que la gente te recordara? Bonito Ay... Luchadora A tu fe Con los cojones Según tú ¿Cuál es el enemigo del placer? Las inseguridades No dejarte llevar No disfrutar del momento Y estar... Tenso No ¿Qué es pasión para ti? Pasión... Es... El contacto El... El... El contacto cuerpo con cuerpo El... Sentirlo Cuéntame... ¿Cómo es tu cita ideal? Pues a lo mejor en una playa Con la luna llena y el mar Ya me confongo Pero sé que el chico... Me gusta, claro Es lo más importante Que pase una vez que se ponga en venta Que esperas que sea el resultado ¿Tú crees que hayan tus fans? Mis fans me han pedido este producto Es... Es fuerte Es fuerte Es... 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 O sea... ¡Gracias!